Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por conectarse a estas clases online que estamos teniendo. Hoy nos toca continuar con lo que es el módulo de avances en la anestesiología. Y nos toca lidiar con un tema un poco delicado, que es la optimización de la hemodinamia y la fluidoterapia guiada por objetivos. Digo un tema un poco delicado porque siempre fue un tema controversial. Es uno de los temas sobre los cuales más diferencias hay en las distintas generaciones de anestesiólogos. Y no está mal porque a medida que nos fuimos formando, cada uno estudió con lo mejor y se fue creando con lo mejor de la época. La idea un poco ahora es unificar un poco los conceptos, ver por qué se están haciendo las cosas que se hacen hoy en día, ver a qué apuntamos y hacia dónde vamos. Y tratar de entender por qué ya no se hacen muchas de las cosas que se hacían antes, cuáles son los fundamentos de esto. Y así poder ser un poco más, cuidar un poco más a nuestro paciente y mejorar nuestra propia práctica médica. Entonces me gustaría comenzar con una frase que dice, Solamente el hombre familiarizado con el arte y la ciencia del pasado puede ser competente para colaborar en el progreso del futuro. Básicamente lo que estamos diciendo acá es aprendamos de nuestros errores, de nuestro pasado, y no los sigamos cometiendo. Esto es un pie para hablar brevemente de lo que es la historia de la utilización de fluidos para el tratamiento de distintas patologías. Se podría decir que todo comienza, esto lo vamos a hacer rápido para no perder mucho tiempo, se podría decir que todo comienza en 1830 cuando se empiezan a utilizar por primera vez fluidos para el tratamiento del cólera. O sea, para 1880 le empiezan a dar un poco más de importancia a lo que es el contenido de los fluidos. Se inventa, por ejemplo, la solución de Ringer. También para el mismo momento se empieza a utilizar los fluidos para el tratamiento del shock y para el tratamiento de la hemorragia como resucitación. Ya para 1888 está el primer registro en el cual se utilizaron fluidos en un contexto perioperatorio, también con fines de resucitación. Para 1905 se postula que la anestesia aumenta los requerimientos de líquidos. Por lo menos esto es lo que postula. Por lo cual se empieza a popularizar mucho más la utilización de fluidos en el contexto perioperatorio. El problema de esto era que se daban por vía subcutánea o rectal. Por suerte, para 1924, Rudolf Matas inventa el sistema de goteo endovenoso. Ya para 1934 empiezan a aparecer los primeros papers o las primeras publicaciones en donde se prueban que hay mejoras en la mortalidad con la utilización de fluidos en el perioperatorio. Disminución de la insuficiencia renal, entre otros problemas. Pero ya para este entonces, 1934, se advierte de posibles complicaciones, posibles edemas en distintas regiones del cuerpo, los cuales no debería ser tener un cuidado un poco más minucioso con la administración de líquidos. Ya estamos hablando de 1934 y ya se empezaba a decir esto. Para 1950, Francis Moore, un profesor de Harvard, empezó a estudiar y a hacer una serie de trabajos en los cuales concluyó que en el perioperatorio los pacientes tenían una disminución de la producción de orina por un desencadenamiento de todo un sistema hormonal, de la cadena del sistema renina gestacional de la esterona, lo que llevaba a una especie de oliguria fisiológica en el intra y en el posoperatorio principalmente. Y lo que propuso es que esto no debería solucionarse con amplias cantidades de líquidos, ya que esto lo único que hacía era extravasarse y generar varias complicaciones. Entonces fue el primero que empezó a hablar de no dar demasiado fluidos. Para 1961, otro profesor de Harvard, Shire, empezó a hacer algo contrario, empezó con otra tendencia. Lo que vio y analizó también después de varios estudios es que en el intraoperatorio gran cantidad del contenido intravascular se extravasaba y disminuía por la redistribución que había en la cirugía. Y esto se podía haber compensado con administrar grandes cantidades de agua. Entonces ya vemos cómo empiezan a haber teorías opuestas sobre qué hacer. Para eso del 1967, Moore y Shire se juntan a tomar un café y se ponen un poco de acuerdo y luego de hacer bastantes estudios publican uno en conjunto titulado Moderation. Este estudio básicamente lo que concluye es que la optimización en el manejo de fluidos y la optimización del cuidado del paciente en el contexto perioperatorio básicamente la clave está en mantener todo lo más fisiológico posible. Mantener los vitales lo más fisiológico posible, mantener el volumen sanguíneo, mantener el agua y la cantidad de electrolíticos en electrolíticos todo lo más normal posible. Entonces ya vemos que para 1967 venían muy bien orientados, algo muy similar a lo que se apunta hoy en día. Pero ¿qué pasó? Empezó a pasar algo a la par de esto que complicó un poco las cosas. Dentro del periodo de 1955 y 1975 se desarrolló la Guerra de Vietnam y se empezaron a ver muchas propuestas, muchos estudios, también muchas publicaciones que decían que soldados malheridos en la guerra se habían visto ampliamente beneficiados por la administración de grandes cantidades de líquidos, como si fuese una resucitación. Incluso estas publicaciones ya decían que si bien tenían muy buenos beneficios para disminuir la mortalidad de los pacientes, muchos de estos soldados tenían, por ejemplo, edema de agudo de pulmón, insuficiencia renal, entre otras cosas. No se le dio importancia a esta segunda parte y se extrapoló al quirófano este concepto de que dar a grandes cantidades ayudaba. Entonces empezó a volver atrás hacia dar mucha agua y se perdió un poco la diferencia entre lo que sería la mantención de la hemodinamia o de la utilización de fluidos como mantención o como resucitación. Entonces eso nos hizo que vayamos un poco hacia atrás. Estos también pensaban que administrar grandes cantidades de líquidos era algo que el riñón podía tolerar y iba a excretar sin ningún problema, sin daños mayores. A partir de acá apareció este muchacho Shoemaker que es uno de los primeros que empieza a orientar todo este tema hacia donde lo vemos hoy. Lo que analizó Shoemaker fue que primero empezó apoyando las teorías anteriores, decía que sí, que había que dar muchos líquidos, probó algo muy interesante que es que la base de todos los problemas, por así decirlo, de todas las complicaciones posoperatorias, de la mortalidad, estaba en la hipoxia tisular. Mientras más tiempo o mientras más desequilibrio había entre la oferta y la demanda de oxígeno, más hipoxia y más complicaciones iba a tener nuestro paciente. Entonces la idea era prevenirlo. En una primera instancia dice que esto se podía prevenir dando grandes cantidades de líquido. Entonces al principio empezó haciendo esto. Siguió ahondando en su teoría y lo que vio es que este concepto solo se aplicaba para los pacientes que no tenían capacidad de autorregularse. Pacientes muy añosos o pacientes afectados quizás por una infección generalizada. Entonces dio un par de pasos atrás y volvió el concepto el cual Shares y Moore habían dicho para el 67 en el cual decían que la clave para la optimización de la hemodinamia de nuestro paciente radicaba en mantener todo lo más fisiológico posible. A partir de acá empezaron a haber un montón de avances tecnológicos que nos permitían justamente analizar de manera cada vez menos invasiva la fisiología del paciente. Entonces nosotros podíamos empezar a pensar un poco más qué es lo que le estaba pasando y pensar un poco más cómo lo podíamos ayudar a nuestro paciente. Y se empezó a hablar de esto que es la terapia guiada por objetivos. Empezaron a haber los primeros conceptos. En todo este periodo empezaron a haber muchos también trabajos que algunos empezaron a apoyar teorías más restrictivas en cuanto a líquidos, otros empezaron a decir hablar de teorías más liberales. Pero hoy en día ya llegando a la actualidad lo que se vio y aprendimos de todos estos años y todas las publicaciones que hay desde el 1934 en adelante es que lo ideal hoy en día lo más cargado de evidencia lo correcto para hacer por así decirlo es esto. Es la terapia guiada por objetivos. Esto es lo que tenemos hoy en día esto es lo que está más avalado por la literatura y esto digamos es lo que sería más correcto hacer ya que tiene el mayor aval científico por así decirlo. Entonces ahora sí ya arrancamos un poquito con lo que sería la clase tenemos que saber qué es esta terapia guiada por objetivos. Entonces el objetivo básicamente la terapia guiada por objetivos es un término utilizado para describir la utilización del gasto cardíaco y parámetros similares para guiar de forma perioperatoria la terapia con líquidos e inotrópicos. Bien tanto en los cuidados intensivos como en los cuidados anestesiológicos el objetivo de este monitoreo hemodinámico que nosotros vamos a llevar a cabo es guiar la fluidoterapia para optimizar la utilización de fluidos y para optimizar lo que sería perdón de vuelta tanto en los cuidados intensivos como en los cuidados anestesiológicos este monitoreo hemodinámico que nosotros hacemos es para guiar la fluidoterapia a través de ciertos marcadores dinámicos con el objetivo de encontrar un balance entre la oferta y la demanda de oxígeno esto es la base de todo si nosotros podemos evitar que haya un disbalance vamos a poder evitar un montón de las complicaciones que va a tener nuestro paciente y vamos a mejorar la morbimortalidad del mismo entre muchas otras cosas que vamos a ver ahora y lo que se vio es que la manera más eficaz de alcanzar este equilibrio es manteniendo un correcto balance entre la hipo y la hipervolencia es la manera más eficiente para combatir la hipoxia tisular general el shock y la falla multiorgánica esto quizás es de lo más importante de toda la clase uno de los conceptos más importantes que hay que llevarse esta es la curva de Bellamy Bellamy es el autor que la graficó por así decirlo pero si bien está sustentada por un montón de otros estudios de los cuales aparece desde Shoemaker en adelante y muchos más que no están acá y que avalan digamos y que le dan el valor a esta curva ¿qué es lo que nos trata de decir? lo que nos dice es lo siguiente si ponemos las complicaciones en función de la cantidad de fluidos que nosotros le administramos a nuestro paciente en un contexto perioperatorio lo que vemos es que si damos muy poco flujo muy poco fluido perdón tenemos alta cantidad de complicaciones llámese hipoxia tisular hipoperfusión tisular y falla multiorgania ¿ok? si nos vamos para el otro lado y le damos demasiado fluido ¿qué es lo que va a pasar? vamos a estar dando un estado de hiperbolemia en nuestro paciente vamos a tener edema tisular falla multiorgánica aumento de los días en terapia intensiva e incluso los días de hospitalización en general aumento de la cantidad de días del cual el paciente se encuentra unido a un ventilador aumento de la mortalidad y la morbilidad en general y obviamente todo esto acarriado a un gran aumento de los costos ¿por qué remarco esto de los costos? porque esta va a ser la herramienta que nosotros vamos a tener para sustentar porque cuando vamos a ver para hacer todas las cosas que queremos hacer que ya vamos a ir viendo vamos a necesitar nuevos monitores nuevas cosas que salen dinero pero bueno lo estamos ahorrando evitando todas estas cosas ¿no? un concepto importante este del edema tisular y el edema celular para que entiendan a nivel microscópico qué es lo que pasa si ven acá tenemos cómo va cómo se va transformando una célula a medida que aumenta el edema digamos en la región la célula se empieza a cargar de líquido y obviamente esta célula tiene que seguir funcionando así como esta y todas las de a su alrededor y todas las de los distintos tejidos entonces ustedes se imaginarán que si esta célula tiene que hacer un intercambio de oxígeno un intercambio de metabolitos dar dióxido todos los procesos que conlleva a nivel celular esto va a verse mucho más complicado o sea va a ser mucho más complejo para la célula que este tipo de células entonces de acá radica de acá nacen todas las complicaciones bien lo que bueno lo que termina diciendo este todos estos estudios es que en los pacientes con sepsis o shock sobrecargas de volumen en pacientes sépticos está asociado con un aumento del riesgo de mortalidad un aumento de la mortalidad y en un contexto quirúrgico lo que sería el protocolo ERAS de lo que hablaba Ángela hace un par de clases lo que se dice es que un cuidado minucioso de lo que serían los fluidos intraoperatorios puede mejorar muchísimo los resultados de los pacientes bien perfecto muy bien qué tenemos bueno antes dijimos que lo que vamos a apuntar es utilizar monitores hemodinámicos para guiar la fluioterapia con ciertos parámetros dinámicos para optimizar este equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno bueno es muy importante entender un par de cositas de lo que sería la fisiología no mucho sino un par de conceptos que nos van a servir mucho para entender lo que se viene primero y principal tenemos que entender qué es el concepto de estabilidad hemodinámica podemos decir que la estabilidad hemodinámica es un estado fisiológico mediante el cual el sistema circulatorio es capaz de proporcionar una adecuada perfusión de los tejidos ¿ok? tanto el aparato cardiovascular como el respiratorio y como el sanguíneo van a ser responsables de recibir y transportar digamos el oxígeno a los distintos tejidos para que estos puedan funcionar de manera correcta ¿ok? a este transporte de oxígeno vamos a llamar el delivery de oxígeno lo vamos a llamar el delivery de oxígeno el delivery de oxígeno va a estar compuesto por estos tres sistemas que dijimos el cardiovascular el respiratorio y el sanguíneo si analizamos una fórmula sin complejizar mucho vamos a ver que el delivery de oxígeno es igual al contenido de arterial de oxígeno multiplicado por el volumen minuto o el gasto cardíaco si desglosamos un poquito esto vemos que el contenido de arterial de oxígeno va a depender de la concentración de hemoglobina y de la saturación de oxígeno principalmente después hay una constante y la cantidad de oxígeno del libre que no le va a hacer importancia ahora por otro lado el volumen minuto o el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico entonces acá vemos los tres sistemas el sistema sanguíneo el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular si nos ponemos a analizar esta fórmula ya podemos ver cómo podemos hacer para mantener este equilibrio digamos un correcto del libre de oxígeno para poder mantener este equilibrio entre la oferta y la demanda y qué es lo que se va a ver afectado o sea cualquier cosa que disminuya o aumente estos componentes va a tener su repercusión en el delibrio de oxígeno entonces lo que nosotros vemos es que podemos hacer varias cosas para aumentar el delibrio de oxígeno por ejemplo yo puedo aumentar la concentración de hemoglobina puedo aumentar el porcentaje de saturación de oxígeno o puedo aumentar el volumen minuto con sus componentes ahora qué pasa el porcentaje de saturación de oxígeno tiene un límite yo no lo puedo llevar más allá de 100% la concentración de hemoglobina también tiene un límite y tiene un limitante es que yo no puedo pasar de 5 a 30 de hemoglobina en 2 minutos sino que requiere mucho tiempo entonces tanto el cuerpo de manera fisiológica como nosotros cuando tratemos de optimizar el delibrio de oxígeno vamos a tratar sobre esta parte de la ecuación sobre el volumen minuto o sobre el gasto cardíaco porque vamos a ver que nos va a importar mucho ahora en más para entender bien cómo podemos optimizar este valor tenemos que entender bien cómo se compone entonces acá dijimos que el volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico todos ya sabemos esto ahora si ahondamos un poquito más sabemos que el volumen sistólico tiene varios determinantes detrás sabemos que la precarga la poscarga y la contractilidad hacen al volumen sistólico dependiendo del retorno venoso de las resistencias periféricas y de la masa contractil cuánto volumen va a salir en cada latido entonces acá ya tenemos un montón de conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder modificar o para poder pensar que están alterados para poder justamente optimizar este delivery de oxígeno que dijimos perfecto entonces qué más qué más qué más qué más muy bien bueno ya nos vamos armando una idea de lo que tenemos que hacer tenemos un paciente el cual se va a someter a un procedimiento quirúrgico y acá ya hay que nombrar dos cosas importantes todos los pacientes van a ser distintos y todas las cirugías van a ser distintas entonces yo no puedo crear una fórmula y decir bueno tal paciente tiene que tomar entre 1 y 5 mililitros hora kilohora o 20 30 mililitros kilohora como lo hacen algunas terapias restrictivas o las liberales que ponen valores justos lo que tenemos que entender es que es un proceso dinámico y que de base cada paciente va a ser distinto cada cirugía va a ser distinta y en el transcurso de toda la cirugía van a pasar cosas que no van a ser iguales en todos los casos entonces yo no puedo atarme a una fórmula y necesito encontrar herramientas que permitan trabajar de manera dinámica con los valores con nuestro paciente entender que es un proceso dinámico y no un proceso estático por así decirlo bien muy bien una cosa muy importante antes de seguir avanzando que son casi los conceptos más importantes de todo esto que quiero que nos llevemos esto es lo que decía Schumacher allá por el 93 cuando postuló esto de la importancia de mantener este equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno que hicimos y lo que mostraba que a medida que cae este equilibrio hay entramos en un déficit de oxígeno mientras más tarde o mientras más tardemos en recuperar este equilibrio peores van a ser las complicaciones va a empezar a haber muerto celular y así van a empezar las fases orgánicas o van a empezar las complicaciones todas esas cosas entonces la idea es siempre mantenernos en este equilibrio haciendo dos cosas uno avivándonos cuando estamos en un déficit de oxígeno y revirtiéndolo a tiempo o lo que sería ideal previniendo que ocurra esto o sea nosotros sabemos que por X motivo vamos a entrar en el quirúrgico y por lo que se nos viene vamos a entrar en un déficit de oxígeno entonces tomamos medidas como para que no ocurra y así evitando todas las complicaciones que se vienen esto es el concepto más importante de la clase la importancia de mantener a nuestro paciente en lo que sería su euvolemia ni darle demasiado líquido ni darle muy poco líquido porque ya vimos que hay un montón de estudios que avalan las complicaciones en ambos extremos y esta otra cosa muy importante la diferencia que vamos a tener en todos nuestros pacientes de lo que sería su euvolemia normal y lo que nos impide ser una fórmula para todos ¿ok? bien entonces ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos vamos a tener que hacer constantemente cuando estemos frente a un paciente ya sea un paciente que se está por operar un paciente que se operó ¿no? o en el intraoperatorio tengan en cuenta que dentro de todos nuestros objetivos anestesiológicos ¿no? mantener la correcta menosa una correcta analgesia amnesia y todo lo que eso lo que nos lleva uno de los puntos más importantes va a ser mantener una óptima estabilidad hemodinámica para así poder asegurar este equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno esto es lo más importante que debemos hacer ¿cómo lo vamos a lograr? haciendo las preguntas constantemente sobre nuestro paciente en primer lugar ¿nuestro paciente está tipo está normo o está hipervolémico? ¿requiere fluidos o requiere diuréticos? ¿nuestro paciente está vasopléjico? ¿necesita vasopresores? ¿el corazón de nuestro paciente se contrae correctamente o requiere de inotrópicos? todo el tiempo tenemos que estar preguntándonos esto y así nos vamos a asegurar de que cuando esté todo en línea nuestro paciente y su equilibrio debería estar bien ¿no? bien perfecto bueno ¿para con qué herramientas contamos para hacer esto? ¿cómo logramos mantenerlos en esta parte central ¿no? en esta parte en esta parte del medio ¿no? ¿cómo hacemos para asegurarnos de que estamos acá y que no nos pasamos o que no estamos por acá? ¿cómo hacemos para asegurarnos de estar en el lugar correcto? bueno tenemos parámetros estáticos y parámetros dinámicos yo ya un poco les adelanté al principio y les dije que parte de la definición de la terapia guiada por objetivos hablaba de marcadores dinámicos ¿no? que son los que interactúan con el paciente de minuto a minuto ahora está bien recordar cuáles son los estáticos porque muchos los utilizan y tener en cuenta por qué per se no son un valor del cual fiarse para la decisión de si nuestro paciente requiere o no requiere líquidos ¿ok? bien entonces en otros parámetros estáticos en los cuales nosotros nos vamos a focalizar porque hay un par más estos son los parámetros más relevantes tenemos la frecuencia cardíaca la tensión arterial la diuresis y la presión de noces central ¿ok? cuanto a la frecuencia cardíaca uno podría asumir uno podría asumir que ante una disminución del volumen de minuto el cuerpo responda aumentando la frecuencia cardíaca ¿no? entonces uno podría hacer su posición y decir bueno aumentó la frecuencia cardíaca de tener el volumen de minuto bajo yo le doy líquidos y de esta manera lo estoy solucionando por así decirlo se podría pensar de esa manera pero ¿qué pasa? hay un montón de cosas que te pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca y que son independientes a su requerimiento de líquido sin ir muy lejos un paciente que está vasodilatado que está asoplégico no va a requerir líquidos sino va a requerir otra cosa pero te va a aumentar la frecuencia cardíaca entonces como valor particular para tomar una decisión de si dar o no dar líquidos la frecuencia cardíaca no va a ser correcta obviamente que frecuencia cardíaca y todos estos van a ser importantísimos para en el contexto del paciente para saber qué está pasando pero no así para decidir si le doy o no le doy líquidos ¿qué pasa con la TA? con la TA pasa algo similar o sea si ponemos un ejemplo de un paciente que tiene una tensión arterial media de 65 por ejemplo un paciente aceptable podemos encontrar distintas situaciones en las cuales nuestro paciente no está en el ideal de su estabilidad hemodinámica y tiene la TA en el mismo valor que el cual nosotros lo teníamos por ejemplo un paciente con una hipovolemia con los primeros estadios de la hipovolemia si disminuye la volemia disminuye la precarga disminuye el volumen sistólico pero si se acuerdan de la fórmula para la TA nuestro cuerpo de manera como una autorregulación va a tender a aumentar la resistencia vascular periférica para poder mantener una correcta TA entonces quizás tenemos una TA normal pero nuestro paciente es hipovolemico entonces nuestro paciente se va a beneficiar de líquido obviamente si esto se perpetúa en el tiempo y empeora esto no va a ser capaz de compensar esta disminución y la TA si va a empezar a bajar pero acá ya estaríamos llegando un poco tarde porque si nos acordamos de ese grafiquito en el cual bajaba el consumo de oxígeno quizás ya estamos un poquito por debajo de nuestro objetivo y perdimos no fuimos tan precisos en nuestro manejo mismo en otras situaciones un paciente con sepsis en el cual uno de sus principales problemas va a ser la disminución de la resistencia vascular periférica al principio lo va a compensar con un aumento de la gloria sistólico quizás mantiene una TA normal este paciente se puede llegar a ver beneficiado con vasopresores otro ejemplo paciente con falla cardíaca bombea poca sangre pero su cuerpo responde aumentando mucho en la resistencia vascular periférica por donde la TA va a estar normal entonces lo que quiero decir es que la TA arterial per se tampoco nos puede servir para guiar la terapia no va a servir para decir si este paciente requiere fluidos o no no requiere fluidos porque como vemos o la TA puede estar normal o puede estar disminuida por distintos motivos que tienen distintas soluciones entonces por esto la TA para esto no obviamente que en contexto la vamos a ver mucho mucho bien ¿qué pasa con la diuresis? ya Schumacher allá hacia atrás nos había no Schumacher no Moore hacia atrás nos había dicho que había todo un proceso en el cual los valores perioperatorios de la orina estaban fuera de lo normal por todo este desencadenamiento del sistema remina por el estrés quirúrgico la oliguria intra y post procedimiento podían ser fisiológicas sin necesidad de tratamiento con fluidos entonces no tengo que basarme en este valor si yo tengo un paciente oligurico no tengo que interpretar le falta líquidos sí o sí porque puede que no puede que esté dentro de la de la normalidad de esto anormalmente normal entonces por esto es que no vamos a llamar la diuresis como un predictor de necesidades de fluidos por así decir pero obviamente junto con la TA y con la fluencia cardíaca en un contexto si lo vamos a utilizar y si nos va a importar ¿qué pasa con la PVC? la presión menos es central acá resume todo pacientes con una alta PVC responden a fluidos pacientes con una baja PVC también responden a fluidos pacientes con una alta PVC no responden a fluidos y pacientes con baja PVC no responden a fluidos básicamente es medio azaroso lo que se vio es que no se sabía muy bien al principio se decía sí una baja PVC va a responder a fluidos pero lo que se empezó a ver es esto entonces se empezaba a ser medio sospechoso si se servía o no y hubo un metanálisis que tomó 24 estudios clínicos y medio que le puso el sello final lo que concluye entre otras cosas es que hay muy poca o no hay correlación entre la presión menos es central y el volumen sanguíneo entre la presión menos es central y el índice cardíaco entre cambios en la presión menos es central y cambios en el índice cardíaco entonces lo que nos trata de decir esto es que la asociación entre PVC y respuesta fluidos es muy mala y de hecho se dice que utilizar la presión menos es central para guiar nuestra terapia nuestra fluido terapia tiene el mismo valor predictor que tirar una moneda entonces si yo tiro una moneda y digo cara sale cara y en base a eso trato al paciente tiene la misma chance de triunfar por así decirlo que eso se utiliza la PVC entonces hoy en día ya este valor quedó detrás por lo menos para para utilizarlo esta forma entonces ¿qué sí podemos hacer? porque dijimos que todas esas cosas no son las más correctas pero podemos hacer dos cosas o realizar una intervención en nuestro paciente o simplemente utilizar monitores hemodinámicos una pequeña cosita antes de avanzar que nos va a servir mucho es recordar esto recordarán esta es la curva de Frank Starling que pone el volumen sistólico de un lado y la precarga del otro después una de la precarga lo que Starling escribe es que a medida que va aumentando la longitud de la fibra miocárdica aumenta la fuerza en la cual después se va a contraer y por ende la cantidad de volumen que va a deshortar es esto que vimos acá al principio a medida que va aumentando la fuerza va aumentando la cantidad de volumen lo que también dice es que a partir de cierto punto la elongación de la fibra miocárdica no va a seguir acumulando fuerza no es que es infinito y la fuerza siempre va aumentando y siempre va aumentando el volumen sistólico entonces como ven hasta cierto punto en el caso yo sigo aumentando la presión es un punto que la precarga que el volumen sistólico deja de aumentar y a partir de este momento es cuando yo le estoy dando aumento de precarga de más entonces muchos de los monitores y muchas de las técnicas que vamos a utilizar nosotros se basan en esto en optimizar y tratar de entender en donde estamos parados y si nos va a servir o no dar líquido es lo mismo mantenerlo en la zona objetivo ni por debajo de lo correcto ni por encima ya hablamos de que ambos extremos no van a ser mal bien entonces ¿qué podemos hacer? intervención o solamente utilizar monitores en cuanto a la intervención tenemos podemos realizar una carga de volumen podemos realizar una mini carga de volumen o una elevación pasiva de las piernas y dentro de lo que sería la utilización de los monitores xenodinámicos acá sí vamos a utilizar estos parámetros dinámicos de los cuales venimos hablando un par de palabras de esto de las intervenciones cuando hablamos de carga de volumen básicamente estamos hablando de árboles de líquido ya tenemos un paciente que le estamos midiendo con un monitor hemodinámico para hacerlo de manera bien comprobable o digamos objetiva estamos hablando bolos de 250 a 500 mililitros y vemos si mejora o no el volumen sistólico en este caso vemos que después del primer bolo mejora un 20% hicimos otro bolo y solamente mejora un 10% hicimos otro bolo y solamente mejora un 3% entonces a partir de un punto le seguimos dando bolos y no va a mezclar más entonces todo lo que le demos a partir de ahí va a ser nocivo el problema de este es cuando yo le empiezo a dar estos bolos muchas veces no sé exactamente en qué punta de la curva tengo y si este paciente va a ser respondedor en modo fluido entonces quizás yo lo agarro acá le doy un bolo de 500 mililitros por ejemplo no veo un aumento en el volumen sistólico y se le ve más o sea le di 500 mililitros que quizás no requería entonces una solución que se plantea para este problema es la mini carga de volumen o el mini fluid challenge lo que se hace es que se administra en vez de 250 o 500 mililitros se dan simplemente 100 mililitros de un cristal oído para predecir la respuesta fluida básicamente lo que concluyo es que si yo después de darle un bolo de 100 mililitros a nuestra paciente tenga una variabilidad de lo que sería el volumen sistólico de más del 6% yo ya puedo decir que este paciente va a ser respondedor a fluidos entonces puedo darle más ¿ok? ahora si tiene menos del 6% este paciente no va a ser respondedor entonces yo me ahorré quizás 400 mililitros extra de fluidos que no va a necesitar ¿ok? podemos hacer otra cosa sin administrarle nada a nuestro paciente que sería la elevación pasiva de las piernas básicamente acá lo que estamos haciendo es dar una especie de bolo interno o bolo intrínseco de fluido también lo mismo mediendo el volumen sistólico elevo las piernas del paciente y todo el retorno venoso aumenta aumenta la precarga y si nuestro paciente mejora el porcentaje o mejora el número de su volumen sistólico podemos predecir de que va a responder al fluido levantar las piernas es equiparable a dar entre 150 y 500 mililitros de fluido a este paciente pero lo bueno es que son totalmente reversibles entonces quizás yo hice esta maniobra no mejoró el volumen sistólico entonces yo digo ok no va a responder al fluido le bajo las piernas y este fluido que le diga más vuelve a su lugar sin darle un extra eso es una muy buena práctica por ese lado pero se imaginarán que en un contexto quizás no es lo más cómodo y muchas veces no lo vamos a poder hacer entonces a veces se reserva un poco más para terapia u otros ahora hay otra forma en la cual podemos evaluar si nuestro paciente responde o no a fluidos sin darle nada simplemente mirando que es la utilización de los monitores semidinámicos únicamente y analizando los parámetros dinámicos de los cuales venimos adelante ¿cuáles son estos parámetros dinámicos o por menos cuáles son a los cuales nos vamos a evocar son la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad de la presión del pulso la idea no es complicarlos mucho y hacerlo muy complejo pero estos dos parámetros dinámicos básicamente son variación en el volumen sistólico que ocurren en ciclos respiratorios mecánicos los pacientes ahora vamos a ver tienen que cumplir un par de requisitos pero entre las cosas tienen que estar unidos a un ventilador con un BTE por lo menos 8 mililitros por kilo de peso y lo que va a pasar va a producir un fenómeno inverso a lo que pasa con la respiración normal cuando un paciente estira normalmente pasa lo contrario de esto disminuye la presión pleural y disminuye la presión tras pulmonar pero cuando estamos dando una respiración mecánica aumenta la presión pleural y aumenta la presión tras pulmonar por ciertos motivos con los cuales no quiero ahondar demasiado para no hacerlo complicado al final de la inspiración el volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a estar en su punto máximo por así decirlo a esto vamos a llamar la presión de pulso máxima o el volumen sistólico máximo al final de la inspiración ahora al final de la inspiración el volumen sistólico del ventrículo derecho en este caso va a estar muy disminuido o va a ser digamos el menor este volumen sistólico del ventrículo derecho eventualmente va a llegar como precarga del ventrículo izquierdo muy disminuido también por ende el volumen sistólico hacia el final de la expiración del volumen del ventrículo izquierdo va a estar disminuido y va a estar en su mínimo nivel a este volumen lo vamos a llamar volumen sistólico mínimo y hasta presión sistólica mínima yo sé que es medio complicado quizás así pero la idea es que las variaciones entre estos dos valores que tenemos tanto en la presión de pulso como en el volumen sistólico mínimo y máximo son estas variabilidades que tenemos acá y son muy buenos predictores de respuesta a fluidos hay muchos mecanismos mediante los cuales hacen esto para que se den idea por ejemplo uno es que cuando se cuando aumentan las presiones a nivel pleural y a nivel trastorácico comprimen en cierto punto la vena cava entonces nosotros tenemos una vena cava muy llena digamos con un buen intravascular cuando quiera comprimir no va a poder variar mucho esta precarga ahora si tenemos una vena cava que está muy depresionada cuando la presión aumente va a comprimir más nunca la va a colapsar pero va a comprimir más la vena cava por ende la precarga de lo que sería el ventrículo derecho va a disminuir y se va a llegar todo esto que venimos diciendo hay otros mecanismos pero la idea es esta no quiero ahondar mucho no es un tema complicado de entender un concepto complicado de entender pero si se puede poner complejo cuando lo analizamos mucho en detalle la idea es que nos llamemos conceptos más importantes entonces esto parece un poco chino pero la verdad es simple estos parámetros dinámicos que venimos hablando la variación de presión de pulso la variabilidad del volumen sistólico las siglas en inglés y cómo se calcula básicamente la forma de calcularlo es agarrar por ejemplo la variabilidad del volumen sistólico agarrar este volumen sistólico máximo del cual vimos le vamos a ver una curva por ejemplo arterial este es arterial agarramos el máximo volumen lo restamos por el mínimo volumen y lo dividimos por lo que sería el promedio entre ambos dos bueno esto lo multiplicamos por 100 porque va a ser un porcentaje esto lo podemos hacer o de manera manual o idealmente lo hace de manera automática algunos de los monitores que vamos a empezar a ver ahora eso es lo ideal es lo más práctico lo importante es llevarse un valor cuando hablamos de variabilidad de presión de pulso el valor que queremos saber es 14 más de 14 habla de respuestas fluidos entonces si nosotros vemos una variabilidad de presión de pulso de 15 de 16 de 17 ese paciente es muy probable que se beneficie de la administración de núcleo lo mismo que si vemos una variabilidad de volumen sistólico de 12 o más bien ¿qué más quiero decir de esto? perfecto bueno lo que vemos acá es el volumen sistólico ¿no? entonces la precarga lo mismo que veníamos diciendo antes pero ahora tomando en cuenta la variabilidad del volumen sistólico y sus porcentajes entonces si nosotros ya sabemos cuánto es cuál es la variabilidad del volumen sistólico de nuestro paciente ya sabemos si le vamos a tener que dar o no volumen entonces si nosotros lo agarramos acá con un 8% es menor de 12% entonces no le doy volumen ya está no requiere eso ahora veo que tiene 21% de variabilidad del volumen sistólico más del 12% y le doy un volumen y estoy seguro que va a mejorar su dominión eso es lo que nos quiere tratar de hacer estos parámetros dinámicos de simplificarnos un poco las cosas quizás parecen complejos en principio una vez que nos empezamos a adentrar son conceptos dentro de todo sencillos ¿no? bien tened en cuenta que estos valores no son medidas exactas de velocidad del volumen sistólico del gasto carabíaco que es lo que nosotros podemos ver sino que son aproximaciones y otra cosa es que vamos a tener ciertas limitantes no vamos a poder utilizar la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad del volumen en todos los pacientes ¿qué pacientes no se puede utilizarlo? pacientes que tengan una relación baja entre la frecuencia cardíaca y el ritmo la frecuencia respiratoria pacientes con arritmias a un ritmo cardíaco irregular porque van a entorpecer toda esta cascada de eventos que vimos donde donde aumentan las presiones trastrimonales y cumplir acá bueno básicamente hacen que no sean creíbles estas medidas que nos va a dar si no tenemos un paciente con ritmo regular si tus días nos necesitamos utilizar bajo BT no nos va a servir porque dijimos que necesitamos por lo menos 8 mililitros kilos para que sean significativos pacientes que tengan una presión abdominal aumentada pacientes que tengan un tórax abierto o que no estén intubados y están respirando espontáneamente no nos van a dejar utilizar este parámetro otra cosa a tener en cuenta es que mayores esos valores que dije antes el 14 y el 12% no hay duda de que los pacientes se van a ver beneficiados del líquido menor a otros valores no hay duda de que digamos no requieren líquido pero va a haber una pequeña llamada zona gris que queda por ejemplo en el caso de la variación de presión de pulso entre lo que sería 9, 10, 13, 14 en el cual algunos pacientes sí se ven beneficiados y otros pacientes no se ven beneficiados entonces en caso de nosotros llegar a estos valores a zona gris tenemos que empezar a tener en cuenta otros parámetros que nos pueden dar los monitores o parámetros químicos y ahí tomar una decisión de si requiere o no requiere esto pero en términos generales es una herramienta muy útil que nos va a significar muchísimo la toma de decisiones y nos lo va a permitir hacer una manera realmente objetiva y dinámica que nos queda muy importante ahora bueno yo focalicé la clase más que nada en la importancia de estos parámetros dinámicos en nuestros dos porque es lo que más está estudiando el módulo es en avances de la metisología estos son los avances por así decirlo esto es lo que tenemos ahora más avanzado y lo que se viene ahora vamos a ver todos los artefactos que podemos utilizar pero no nos olvidemos que hay un montón de otros objetivos a los cuales podemos apuntar quizás con esto ya están más panelizados es más que todos los días cuando hablamos del lactato cuando hablamos del bicarbonato del exceso de base el pH la saturación venosa de oxígeno todos estos son indicadores indirectos de lo que se viene el consumo de oxígeno a nivel celular nosotros sabemos que si este equilibrio del cual lo teníamos hablando desde el principio de la clase se pierde va a aumentar la respiración anaeróbica a nivel celular por ende va a aumentar la producción de unos metaditos que es el láctico el lactato o el ácido láctico se va a abrir los hidradios normales el serinácido nos va a empezar a acidificar el medio nuestro cuerpo va a empezar a tratar de compensarlo a ver cómo se hace y nos van a pasar varias cosas quizás más o menos manejamos y que el objetivo básicamente sería apuntar a mantener a mantener los valores en rango entonces esto es otra cosa la teniendo en cuenta que podemos utilizar pero como dije nos focalice principalmente a la otra parte de la clase entonces volviendo a eso de lo que estamos hablando con qué mecanismo con qué estructura con qué equipamiento nosotros podemos medir todo esto porque no es fácil uno puede hacer sacar las cuentas lo que dijimos de la presión máxima la mínima sobre el promedio con algunos monitores pero eso lo hace un poco más engorroso para que con qué herramientas contamos nosotros para hacerlo pero esto está en el depósito de anestesia sin ir muy lejos lo tenemos en nuestra disposición es el Edwards E1000 que va de la mano cuando se ve el monitor que se ve el site un catéter de John Gans el sensor de FlowTrack similar a lo que sería un sensor arterial pero es más preciso un catéter para la medición de la presión de noces central no es que diría a la a la a la distintas opciones que nosotros contamos para medir todos estos parámetros de los cuales venimos hablando el gasto cardíaco índice cardíaco también porque estas máquinas se ajustan al paciente dependiendo qué tan invasivo nos pongamos vamos a tener la saturación de nocesa mixta de oxígeno el volumen citérico que tenemos menos invasivo resistencia a la actividad sistémica presión arterial derecha presión arterial apuntar dependiendo qué le vayamos poniendo dependiendo todos estos valores de los cuales venimos hablando hoy con números en principio parece medio complicado uno ve con esto y quizás lo ve le va a generar un poco de rechazo porque no es fácil de entender en primera medida pero a medida que uno se empieza interiorizando es bastante más simple de lo que uno piensa ya está hecho para que sea entendible si se pueden ver básicamente acá tenemos por ejemplo el índice cardíaco la variabilidad del volumen sistólico resistencias vasculares periféricas saturación venosa saturación central venosa de oxígeno lo que vemos es colores rojo amarillo verde es un semáforo si estamos en rojo estamos mal si estamos en amarillo no estamos tan bien si estamos en verde estamos en la vida es un semáforo entonces nosotros sabemos qué quiere decir cada cosa sabemos todo lo que venimos viendo antes la psicología y cómo mejorar esto ya sabemos qué hacer con nuestro paciente sabemos que este paciente no se va a ver que se va a contar el líquido entonces si está hipotenso en este caso lo que se hace es por la resistencia estereotérica le damos un poco en hora y quizás se le solucione el problema y así optimizamos el equilibrio y todo este balance de nuestra oferta y de manda de oxígeno que venimos haciendo tanto de en paz entonces nada empezar a usarlo empezar a aprender empezar a yo nunca lo sé o sea lo usé pero nunca lo seteé y se fue el proceso pero empezar a sacarse el miedo empezar a utilizarlo cada vez más porque básicamente es lo que se viene o sea hay mucho esto es uno más complejo que hay que te dé mil pero van a seguir apareciendo más cosas y ahora más nos vamos a basar en esto la optimización del manejo va a ser en base a esto entonces nada aprovechamos ahora que tenemos contamos con la opción para hacerlo para empezar a jugar con esto por decirlo de alguna manera y además de yapa ayudamos a nuestro paciente a todo lo que dijimos que tenemos las complicaciones que tenemos un amor y mortalidad abarcamos costos entonces estamos haciendo un bien tanto para el paciente como para nosotros este es el que tenemos nosotros en quirófano se le va a dar 7000 este el monitor acá se van a apoyar todos los los auditores ¿no? esta es una de las imágenes que encontramos ¿no? a esto uno le puede ir agregando distinta complejidad por así decirlo ¿no? estas son algunas de las cosas que nosotros tenemos tenemos el sensor de flow track y el volume view para hacer esto tenemos que estar unidos a una línea arterial que es el grado de invasión que requerimos para por el volume view vamos más que nada a nivel tumoral que nos va a servir para hacer termodilusión ¿no? y cada vez nos podemos más complejos después podemos poder hasta un suangán si queremos pero hoy en día se opta por las cosas menos invasivas ¿no? entonces de menor a mayor complejidad estas son todas las cosas que tenemos ¿no? nosotros tenemos el flow track volume view ¿no? y bueno algo que estamos apuntando es a este sistema Tiversite que es este esto que yo le mostraba acá atrás esto básicamente es un sensor que te permite ver mediante análisis de la zona de abajo de la onda y un montón de algoritmos que no viene al caso lo que te permite básicamente es darte volumitólico entre otras así que nada aprovechar y usarlo siempre lo tenemos eso es todo así que espero que les haya sido claro cualquier cosa bueno 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 Gracias.